Hola, ¿qué más? Yo soy Ferchitech y el día de hoy al fin tenemos los widgets de Miui 15 o de Miui 14 China ya disponibles para nuestros Xiaomi's, Redmi's y Pocon, la verdad, no sé. Pero tú te preguntarás, hey Ferch, en tu pantalla de inicio no tienes ningún widget nuevo ni absolutamente nada y aquí está la sorpresa, deslizamos hacia la izquierda y tenemos un nuevo cajón en el que nos encontramos distintos widgets. Pero tú me dirás, eso algunos Pocon ya lo tenían anteriormente y cosas así, pero aquí viene la magia y es que de primera mano les quería mostrar cómo funciona todo esto y si es que simplemente mantenemos pulsado y deslizamos hacia una parte donde tengamos espacio, podremos poner inmediatamente el widget de Miui 14 China o de Miui 15 que próximamente va a salir. Así que como ustedes verán podremos ir modificando eso según nosotros queramos, pero esto es algo que está un poco oculto ya que pues yo mantenía pulsado, ponía widgets como siempre lo hacía y pues me aparecían los otros, no los que venían por defecto anteriormente. Pero ya una vez que activé esta parte de aquí a la hora de ingresar a los widgets se me abrió una nueva ventana donde tenemos estos nuevos widgets muy bien trabajados, muy bien estilizados y que podremos agregar sin ningún problema a la parte inicial de nuestro dispositivo. No sé por qué tardaron tanto en ponerlo así como lo vemos ahora mismo en nuestros dispositivos móviles. Así que nada, ustedes estarán preguntando en qué dispositivos está funcionando, cómo hago para activarlos y lo único que puedes hacer es simplemente irte a la configuración, te vas a sobre el teléfono y te vas a versión de Miui y aquí vas a comprobar si es que te llega una actualización. Es decir, esto está llegando en las últimas actualizaciones de Miui 14. Lamentablemente es así para Miui 13, dudo que llegue, así que pues para Miui 14 está funcionando al 100%. Verifica si es que ya tienes la última actualización. En este caso yo tengo la 14.0.3 pero esto puede variar según el dispositivo. Pero eso no es todo, no es que pues simplemente te venga en la actualización ni absolutamente nada de eso, porque yo ya lo actualicé y no vi ningún cambio. Yo siempre pues ando verificando alguna cosa nueva que venga, pero el día de hoy, pues por curiosidad, accedí aquí al menú donde tenemos la configuración. Nos vamos donde dice más y aquí me apareció esta nueva opción que dice pantalla menos uno. Si es que te aparece esto con el Google Discovery o bóveda de aplicaciones, estás hecho. Ya tendrías esta nueva versión sin ningún problema y funcionando al 100%. ¿Por qué? Porque una vez activas esto, sales a la pantalla de inicio, deslizas hacia la izquierda y ya tenemos estos accesos directos y automáticamente ya te funcionan los nuevos widgets. Así que eso es todo lo que yo he hecho. No he instalado una nueva versión de la bóveda de aplicaciones, no he descargado un nuevo System UI plugin, no he actualizado absolutamente nada. Está llegando poco a poco según los dispositivos. Así que déjame en los comentarios en qué dispositivo te está funcionando, en qué dispositivo ya tienes esta nueva función y si es que pues ya puedes añadir estos nuevos widgets. Es así que ahora mismo voy a pasar a indicarles algunas cosas extra que deben saber de estos widgets. Porque sí, muchos pues al tener esta nueva versión van a estar un tanto confundidos y aquí voy a poner el modo claro para que se vea con más claridad todo lo que tenemos. Como ustedes verán, aquí tenemos unos widgets de temas, de videos populares, de la galería, del reloj, de pues la limpieza de nuestro dispositivo, algunas noticias y algunas cositas extra. Como ustedes verán, está muy muy completo. Si es que ponemos en añadir directamente con animaciones de lujo, nos aparecen ahí todos los widgets que realmente sufríamos demasiado por tenerlos y pues era tan fácil para Xiaomi traérnoslos de una manera muy fácil y sencilla. Si es que se preguntan las mascotas llegaron, pues eso no las he encontrado de momento. Pero ojalá que en un futuro incorporen todas estas mascotas que son bastante, bastante atractivas. Así que pues si nos vamos a ver todas las aplicaciones que traen estos nuevos widgets, tenemos la bóveda de aplicaciones. Si es que tocamos aquí, vemos que tenemos todos estos. Si es que nos vamos al tiempo, tenemos sin duda alguna todos estos de aquí. Si es que nos vamos al reloj, tenemos estos de acá. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están los relojes de los temas que tengo descargado? Porque esa era una preocupación mía. Si es que incorporaban esto, nos iban a dejar sin los relojes de los temas. Y pues no, podemos acceder a los widgets que teníamos anteriormente simplemente tocando aquí en widgets de Android. Si amigos míos, tocamos ahí donde dice widgets de Android. Y miren, aquí ya nos aparecen todos los relojes que teníamos de los temas. Y es decir, todo lo que tenemos de aplicaciones de terceros, lo tenemos en estos widgets de acá. Así que pues no hay ningún problema en ese apartado. Nos lo han solucionado de la parte de Xiaomi con ese apartado de ahí. Para accederlo, simplemente como les digo, vayan a aplicaciones con múltiples widgets. Nos vamos a todo. Y aquí nos aparece este botoncito que dice widgets de Android. Acceden y listo. También tenemos algunos widgets de la galería, algunos de las notas y otros de la seguridad. Quisiera que pues añadan muchos otros más que vemos en las versiones chinas. Pero pues de momento ya se agradece que tengamos estas nuevas opciones aquí. Y pues también, esta podemos configurarla de algunas cosas. Como por ejemplo, también sugerencias de aplicaciones podemos quitar. Y aplicaciones populares podremos quitar también. Sobre la bóveda de aplicaciones, nos dan ahí algunas cositas extra. Pero pues eso es todo lo que podremos ir modificando. Y ahí queda mucho más limpio. Y como ustedes ven ahí, se ve perfecto, se ve espectacular. Realmente es un lujo lo que nos están dando ya en estos últimos días. Realmente a full con los videos. Y si es que quieren más cositas de Xiaomi, no olviden estar suscritos. Porque les estaré enseñando muchas cosas nuevas. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium. Mi canal exclusivo de Telegram. Donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá. Si no, en mis demás grupos gratuitos. Así que atentos. Nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós. Bye, chao. Adiós.